televidente de jm noticias hoy nos encontramos aquí al lado del cerro del dpa nos encontramos una persona con una particularidad especial el súper papá pero quién es este personaje lo estamos viendo que le está trayendo alimentos a las mascotas callejeras mira aquí vemos cuatro perros quien él les está dando la alimentación mire vea el súper papá es una persona que debe recibir el apoyo de las comunidades de las empresas vamos a tratar de hablar con él para que nos diga por qué hace esta actividad señor súper papá mira ya nuestro camarógrafo a ver déjame su nombre de verdadero mi nombre es ramiro plata me llaman como conocido como súper papá caninos y felinos en la ciudad de valledupar porque alimento tanta mascota porque hay mucho sufrimiento hay mucho abandono además si ellos los tiran al abandono dígame quién los va a alimentar entonces ha nacido una parte de corazón de decir podemos aquí en valledupar podemos en cualquier lugar alimentar una mascota sufrir este sufriente callejera no es culpa de que ellos estén acá sufriendo son seres sintientes sin voz pero ellos dicen realmente lo que sienten sino que la mirada ciega del humano inhumano nunca va a ver este sufrimiento usted tiene otros sitios donde haga la misma actividad o solamente en este sector sí señor tenemos varios sitios allá al lado la bomba de la cuarta en el edificio monclear detrás de la dpa en el hurtado aquí en la casa en el aire y terminamos en la pedregosa en ese recorrido alimentamos un promedio de 50 a 60 mascotas bueno hay personas que nos ayudan donando concentrado donando dinero y con eso lo convertimos en bendiciones para ellos para alimentación para purgantes vitaminas y cuando hay heridos también algunas veces podemos ayudar porque todos no lo puedo hacer porque detrás de mí hay muchas personas que también podemos ayudarlos usted tiene alguna fundación no señor todavía no tengo la fundación pero dios mediante prontamente lo vamos a tener porque tenemos que hacer cosas brillantes aquí en valledupar debemos dejar una huella de sensibilización que es lo más importante que nosotros queremos en esta ciudad lamentablemente los animalitos que encontramos en mal estado de salud los llevamos a veterinaria pocas veces no muchas porque no tenemos los fondos suficientes para pagar porque todo vale y lamentablemente nos toca dejarlo en el mismo lugar donde los encontramos los invitamos a todos que también pueden donar lo que diga su corazón ayudar a un animalito callejero lo más importante también es adoptar con responsabilidad y mandar a esterilizar porque ya mamá está esterilizada ella es hija de mamá se colocó en adopción desde que tenía un mes y aquí todavía está hay que mandar a esterilizar porque prontamente entra en calor y también puedes ayudar a mandar a esterilizar una mascota sabemos que tú puedes yo puedo y muchos nosotros también podemos lograrlo sensibilizar es rendir mejor amor en nuestro corazón me pueden contactar al teléfono 301-221-5436 y el que desea hacer la donación al neki 301-221-5436 es una bendición lo que diga y lo que doy en tu corazón dios te lo retornará en bendiciones vea usted amigos televidentes de jm noticias estas son las informaciones que nos agrada compartir con ustedes nuestros televidentes aquí vemos este hombre de gran corazón que tiene para ayudar a las mascotas si lo hace con los animales que como será con los seres humanos recuerde jm noticia la voz de los que no tienen voz